¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea y ¿qué creen? Hoy vamos a estrenar la paleta de Miku Cosmetics. Vamos a ver qué tal nos queda este maquillaje. Y aquí lo que le hace falta también es un espejito. Hay veces que no cargamos espejo en la bolsa, así que sí nos haría falta un espejito. Así que voy a empezar aplicando sobre todo mi párpado fijo, bebesito. Bueno, ya tenemos aplicado a bebesito. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar primer. Simplemente lo voy a colocar de un lado y del otro lado lo voy a dejar sin primer. Quiero ver qué tan buena es la sombra sin utilizar primer, para ver qué tanta intensidad tiene. Así que voy a colocar en todo mi párpado móvil. Voy a utilizar este tono que es copito, para mi primera sombra de transición. Aquí quiero que vean. Suelta un poquito de polvo, como pueden ver. Entonces, hay que sacudirla, porque sí se saca bastantito polvo. Y empezamos de un lado hacia el otro, para hacer la primera transición. Ahora lo que vamos a utilizar es esta, que se llama... Estoy un poquito confundida, porque... Uno, dos, tres, cuatro. Se llama Shita. Se llama Shita. Vamos a utilizar este, que se llama Shita. Vamos a tomar igual un poco. Y como pueden ver, pigmenta muy bien. Un tanto así. Y esta la voy a colocar en el inicio de mi párpado. Y aquí lo que les puedo decir es... Como pueden ver, tiene muy buena pigmentación. Así que no es necesario que usen primer. Ahora lo que voy a utilizar... Ahora voy a utilizar esta, que se llama Calamarda. Es un vino muy bonito, un rojo. Tiene así un tono como vino. Es más vino que rojo. Así. Y lo voy a poner por aquí. Y después voy a empezar a difuminar los dos colores. Simplemente lo estoy colocando en el párpado móvil. Bueno, hasta ahorita ya llevamos cuatro tonos. Ahora el que vamos a utilizar es este. Que se llama... Bueno, estaría mejor que los nombres los tuviera aquí abajo. Porque a la hora que das la vuelta sí confunde. Así que tienes que estar buscando el color. Y vamos a utilizar, que decíamos que es osita. Con esta brochita. Y la vamos a colocar en la esquinita de nuestro párpado móvil. Y un poquito arriba del párpado fijo. Ahora con nuestra brochita para difuminar simplemente empezamos a barrer hacia adentro. Ahora con la misma brocha para difuminar voy a tomar este que se llama panchita. Algo así. Muy poquito. Ahí quiero que vean cómo sale el polvo. De hecho cuando tú le aplicas con la brocha, luego luego empieza a soltar mucho polvito. Y vamos a hacer esto. Voy a tomar otro poquito. Y voy a jalar de aquí hacia arriba. Tratándome de ir al principio de mi ojo. Hacemos lo mismo del otro lado. Ahora lo que quiero hacer es, con esta brochita. Voy a tomar este color dorado, que se llama Priscila. Igual voy a tomar con la puntita. Este sí nos soltó tanto producto. Y lo que quiero es colocarlo aquí. No sé si se alcanza a ver. A ver, me está costando un poquito de trabajo. Sí brilla, pero a la hora que lo colocas no se ve tanto. A ver. Ahí se alcanza a ver un poquito. Ahora lo que voy a hacer es tomar esta. Con esta brochita. Esta se llama Lianca. Y vamos a empezar a aplicar un poco por la parte de abajo de nuestro ojo. Pero no la vamos a llevar hasta el final. Simplemente vamos a aplicar un poco. Y vamos a aplicar un poco por la parte de abajo de nuestro ojo. Y vamos a aplicar un poco por la parte de abajo de nuestro ojo. Igual un poco. Voy a tomar desde el negro y voy a llegar hasta aquí. De igual forma no lo estoy terminando. Simplemente así. Y para finalizar voy a utilizar esta que se llama Mimosa. Igual voy a agarrar un poquito. Para darle brillo a nuestro lagrimal. Ya fui y terminé todo mi maquillaje. Aquí tengo la máscara de pestañas. La voy a colocar. Ya me hice un delineado en color negro. Bueno, ya puse una capa. Ahora voy a las pestañas de abajo. Por aquí tengo la pomada. En la mía es chocolate. Voy a tomar un poco. Le voy a limpiar. Porque en la punta cuando le empieces a colocar mancha. Y vamos a empezar a peinarlas. Ya terminé de maquillarme las cejas. La verdad es que el producto está muy bueno. Ya que te deja estarlo manipulando. Pero llega un momento en que ya se seca. Y ahí se quedan. Ahora voy a utilizar este labial. Que es de la misma marca de Mico. Se llama Venus. Así se ve. Ya que tenemos unos colores muy encendidos. Muy fuertes en los párpados. Necesitamos un tono claro en los labios. Para, podría decirse, no matar la esencia de lo que queremos que vean. Que son los ojos. En esta ocasión queremos que vean los ojos. Y. Voy a colocar. Y a la hora de que te lo pones. No son de esos labiales que al ponértelo sientes pegajoso. Como que muy líquido. Y tampoco tan pastoso. Se siente súper ligero. Está. Está muy bien. Se podría decir que está súper bien. Y ahora. No les ha pasado que cuando buscan algo. No la encuentran. No encuentro mi pegamento de pestañas. Yo me acuerdo que lo había dejado en una cajita. Ahí con todas las pestañas. Ahora no lo encuentro. Y si lo encuentro. Les voy a enseñar el maquillaje ya con. Pestañas postizas. Y no voy a seguir con. La máscara de Mico Cosmetics. Así es como nos va a quedar este lindo maquillaje. La verdad es que quedé encantada. La pigmentación. Uno que otro detalle. Pero la verdad es que sí vale mucho la pena. No está tan cara la paleta. Sus colores la verdad es que me fascinaron. Hay tonos que la verdad en otras paletas yo no había visto. Y me encantó a la hora de colocarlo como pigmenta. Aunque sea con primer o sin primer. De las dos formas como pueden ver. Pues se ven iguales. Si te gustó coméntame. Déjame un dedito arriba. Suscríbete que es totalmente gratis. En la cajita de información te voy a dejar la liga de la página de Mico Cosmetics para que la adquieras. Y si te gustó. Ayúdame a compartir para que el canal siga creciendo. Bye. 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 Bye.